Me da mucho gusto comunicarle a la ciudadanía que para el Centro Democrático es un honor que la doctora Sandra Forrero sea nuestra cabeza de lista al Consejo de Bogotá, ella con su gran recorrido de servicio a la patria. Muchas gracias, doctora Sandra. Recibo con mucho entusiasmo, con mucho orgullo esta invitación. Cuenten ustedes en que van a tener una persona que va a trabajar por la vivienda de Bogotá, por el bienestar de los bogotanos, por la ciudad de calidad. Vamos a garantizar equipamientos para nuestros niños, vamos a tener un mejor espacio público y no nos olvidemos que vamos a lograr con una ciudad de calidad tener crecimiento económico y generación de empleo por una Bogotá más competitiva y con mayor bienestar. Muchas gracias, doctora Sandra.